Al menos 45 trabajadores sanitarios se han contagiado de coronavirus en Venezuela de acuerdo con el balance oficial. Muchos de quienes laboran en los hospitales del país deben reutilizar sus tapabocas y guantes, pues no hay suficientes para todos los empleados. Una enfermera que prefiere reservar su identidad por temor a represalias, cuenta que han intentado ingresar a enfermos con COVID-19 al hospital psiquiátrico donde trabaja. No tenemos tapabocas adecuados, no tenemos los guantes, no tenemos el equipo. Segundo, no tenemos un cuarto de aislamiento para ese tipo de pacientes. No estamos arriesgando así a contagiarnos y a llevar este tipo de enfermedades a nuestros hogares. Y es justamente esto lo que se busca reducir con el plan de asistencia humanitaria coordinado por la Organización Panamericana de la Salud, que manejará en una primera fase 10 millones de dólares. El médico Julio Castro es uno de los firmantes de este convenio. Cree que el monto es poco para reforzar lo que califica como el deteriorado sistema de salud venezolano, pero lo ve como un buen comienzo. No sabemos cuánto va a durar la epidemia de COVID en Venezuela, ni qué intensidad va a tener en términos de cantidad de gente afectada. Eso no lo podemos predecir hasta ahora. Sí nos preocupa que lo, bueno, creo que es obvio, información que está en los medios, los casos van aumentando de una forma muy importante en las últimas dos semanas. Y eso refleja que la situación epidemiológica no es igual de hace mes y mes. Advierte que es necesario aumentar el número de laboratorios con capacidad para procesar exámenes de coronavirus, pues en este momento solo el Instituto Nacional de Higiene en Caracas lo hace, pero demora siete días en dar el resultado. Nuestro plan es que se hagan 6.000 pruebas al día, como está haciendo Colombia, por ejemplo. El gobierno en disputa insiste en que es el país de Latinoamérica que más pruebas aplica para descartar coronavirus. Sin embargo, la ONU ha aclarado que del millón de test que reporta Venezuela, solo 16.500 son PCR, las más exactas para el diagnóstico. Estas son las cifras de pruebas reportadas por algunos países de Sudamérica, según el portal en internet World O'Metters. Perú, 1.173.000. Colombia, 399.000. Ecuador, 127.000. Y Bolivia, 28.000. La Voz de América conversó con el representante de la Organización Panamericana de la Salud para Venezuela, Gerardo de Cosío, y le preguntamos cuántas pruebas PCR aplica Venezuela diariamente. Cuando la epidemia se inició, la capacidad del país era muy, muy limitada, puesto que dependía de los pocos donaciones que habían llegado de pruebas PCR. Ha ido aumentando considerablemente, pero creo que todavía no estamos a punto de lo que quisiéramos que se hicieran en cuanto a PCR en estos momentos. Pero lo que había, lo que hay ahora de hacer, por ejemplo, menos de 100 pruebas al día, a estar por arriba de 600, 700 pruebas diariamente, creo que es un avance considerable. El gobierno en disputa de Maduro dice que la mayoría de los últimos casos provienen de venezolanos residentes en Perú, Colombia y Ecuador que decidieron volver al país en medio de la pandemia. Según cifras oficiales, los retornados suman un total de 53.700. Pero, ¿cómo se ha comportado la epidemia en el país? Yo pienso que apenas estamos en una etapa temprana, tal vez, de la epidemia y es por una razón muy sencilla. La población se encuentra en una cuarentena, entonces estamos en un alentecimiento de la diseminación de casos. Sin embargo, la llegada de migrantes ha acelerado un poco o bastante el aumento de casos de COVID también. Entonces, ¿por qué se registran menos casos de COVID-19 en Venezuela que en el resto de la región? Consideramos que Venezuela desde hace mucho tiempo ya era un país semi-aislado, por decirlo de alguna forma, del mundo. Eso le permitió al país de alguna forma no tener un flujo tan grande de personas visitando al país como lo tuvieron otros países, llámese Estados Unidos, México, Brasil, etcétera, donde los aeropuertos estaban abiertos, etcétera. Ese es un tema. Otro tema también que podríamos considerar que el país inició con medidas de prevención en forma muy, muy temprana. Venezuela mantiene cerrado su espacio aéreo y limita el número de migrantes diarios que entran por las fronteras terrestres. Sin embargo, estos ciudadanos denuncian ser confinados en campos donde están hacinados y no les dan suficientes alimentos. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.